Bueno, lo primero que voy a contaros hoy es, aunque estamos en una paradita, mira que hora es, ¿eh? Estamos en directo, una paradita de directo, de tal cual. Lo primero es que a partir del próximo lunes, tal cual lo contamos, va a ser TC, lo contamos. Que va a ser algo diferente, divertido, fresco, donde ya no va a haber colaboradores, sino que Cristina, yo e Isabel vamos a dar una visión del corazón desde otro punto. Un mal en el corazón de toda la actualidad. Por ejemplo, lo de Mateus Kuhn y Norma. Vamos a ver, ahora resulta de que Mateus Kuhn dice que se sigue viendo con la novia, con Olga, la novia oficial, la que tenía cuando Norma Duval apareció por medio. Y es posible, fíjate tú por dónde, porque os acordáis que yo cuando dije que se habían conocido, era que Norma le había echado el ojo, porque Norma le encantó, vio al alemán, planta, tal, hija, venía de frade, ¿qué quieres? ¡Frade! Que no hay quien se coma, frade. La otra vio al alemán y dijo, joder, por fin hay algo comestible. Y se ilusionó con él. La sorpresa se la llevó cuando se enteró que tenía novia. Pero Norma, que es un pedazo de mujer, se lo ligó. Y ahora mantiene una relación. Lo que pasa es que parece ser que como trabaja con Olga, hay las malas lenguas, bueno, malas lenguas no, informe de que el otro día dice uno que le aportó, vamos, que se sigue viendo con ella. Yo no me lo quiero creer. Entre otras cosas porque sería tonto Matías Kuhn si deja pasar un pedazo de mujer como Norma Duval. Entre otras cosas porque su inmobiliaria, yo creo que se la está salvando ella. Porque a todas las reuniones va ella. Y ella como relaciones públicas no tiene precio. Fíjate tú, esa marca punto Roma, la ropa feísima. Y la están poniendo que la venden como churros. Simplemente porque Norma Duval lo que hace una imagen. Yo, pronorma, absolutamente. Y la hermana, la Carla, ¿no la habéis visto en el teatro? Maravillosa. Bueno, me parece que voy a seguir. Os digo una cosa, mi próximo perfil dentro del tal cual va a ser un poquito menos agradable. No os olvidéis que ahora tengo a la araña.